Bienvenidos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, a este su espacio Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos un programa muy, pero muy interesante para todos ustedes. Meditaremos el Evangelio de esta semana, pero también hablaremos de esa Jornada Mundial de las Misiones en este mes de octubre. Corazones Valientes, que así le ha querido titular al Santo Padre en esta 97 Jornada Mundial de las Misiones. Todos somos misioneros, todos estamos llamados al anuncio glorioso del Evangelio. Y después vamos a ver esas palabras del Santo Padre en la apertura de la sinodalidad en Roma que se está llevando a cabo. Por eso quédense con nosotros en este su espacio, su programa Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias por estar ahí en este su espacio Pastores con Olor a Ovejas. Ahora vamos a meditar este Evangelio que tenemos, nuestro flamante Diácono Rafael Martínez va a proclamarlo. Diácono, ¿cómo te están? Muy bien. No se le olvide saludarlo. Diácono, ¿no es? Muchas gracias. Estoy un hombre de lo duro de aquí. No, que va. Diácono, proclame ese Evangelio y vamos a comentarlo. Siempre la palabra de Dios da luz y da entendimiento. Por eso es importante. Este programa siempre comienza con el Evangelio. La palabra de Dios sirve para soltar, sirve para corregir, sirve para exorcizar, sirve también para instruir. Por eso tenemos que estar siempre cerca de la palabra. Adelante. Sí. El Evangelio está tomado de San Mateo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Dios dio Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña. La rodeó con una cerca. Cabó en ella un lagar. Construyó la casa del guarda. La arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados a los labradores. Para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, Este es el heredero. Vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelve el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice, ¿No han leído nunca en la escritura, la piedra que desecharon los arquitetos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso le digo, que se le quitará a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso este evangelio que nos presenta la iglesia para esta semana, donde hemos podido escuchar de este propietario, de este labrador que tiene su propiedad y pone ahí labradores para que realicen el trabajo del campo. Pero los deja un tiempo y cuando se retira, entonces después manda a su hijo, su único hijo. Y los labradores, en vez de poder servirle y estar con el hijo, entonces comenzaron a maquinar contrariamente. Este es el hijo, vamos a matarlo, vamos a terminar con él y nos quedaremos con su viña, nos quedaremos con la propiedad. ¿Qué hará el propietario con estos labradores, con estos operarios? ¿Qué hará el Señor realmente con estos operarios que se han portado de esa manera, que han dado muerte, que han terminado con la vida del heredero, de su único hijo? Pues entonces hay muchas ideas, dice uno, hará morir de mala muerte esos labradores, arrendará la viña a otros labradores que le entreguen su fruto a su tiempo. Entonces habéis oído que, habéis oído y habéis leído también en la Sagrada Escritura, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Esa piedra angular que muchas veces la gente dice, no, esa no tiene utilidad y al final esa viene siendo la piedra que está en el centro y le da la sostenibilidad al arco y lo sostiene a toda la estructura, esa es la piedra angular. Por eso ese hijo es el hijo de Dios, ese campo es el mundo, ese propietario es Dios Padre, que ha mandado su hijo Jesucristo. Esos labradores somos muchas veces nosotros, la humanidad, que el Señor ha enviado a su hijo a salvarlo y a cuidar de su propiedad y entonces vinieron y lo crucificaron, lo llevaron al Calvario, lo llevaron al madero donde ha derramado su sangre por el mundo entero y entonces ahí, ahí entonces matan al hijo del propietario, Jesucristo. De verdad que es una imagen fuerte, una parábola fuerte de diácono y por eso tenemos que estar atentos porque esos labradores podemos ser nosotros. Bien, Dios no es libre, pero nadie está exento cuando realmente uno no hace las cosas que tiene que hacer y que todavía se está matando al hijo del heredero, a Jesucristo, cuando se comete el pecado, cuando se aparta uno de Dios, cuando abandona lo espiritual, también está haciendo un traje contra el hijo del heredero, del propietario. Bien, bien, este evangelio de hoy, usted lo ha tocado ya de manera general por todos los puntos, pero realmente la enseñanza que nos trae el evangelio, fíjense que habla acerca de un propietario y es como usted dice, el propietario de Dios, ese hijo que manda después, que le han matado ya todo lo criado que él ha enviado, lo envía a él y también lo crucifican, lo matan para quedarse con la herencia, con lo que es la cosa del mundo, creado por Dios. Pero nada de esto que hay en este mundo es nuestro, todo esto es de Dios creador. Señor nos lo dio a nosotros, ¿para qué? Para ministrarlo, para ministrarlo y bien a ministrarlo. Entonces, habemos mucho que queremos adueñarnos de las cosas en el tiempo de vida que tenemos y realmente no es el objetivo. Por eso, él envía a los profetas y no le hacen caso, esa es la señal, la enseñanza que no tiene, envía a los profetas, lo matan, luego que lo acaban con todo, el padre envía a su hijo, dice, vaya a mandar a mi hijo para que redima, salve a este mundo de su pecado. Pero, ¿cómo lo recibimos nosotros? Igual, lo agarramos, lo crucificamos y lo matamos. O sea, esa es una enseñanza que es de ayer, de hoy y será siempre hasta que venga por segunda vez el Señor a esta tierra realmente a rescatar ya de manera definitiva a todo aquello que ya se han entregado y lo que todavía no han tenido la oportunidad buscar. Por eso es que tenemos que afanarnos por llevar esa misión, misionar y llevar el evangelio a todos los lugares para que no sorprenda a nadie cuando venga la llegada del Señor de decir que es inocente, que no conocía realmente la palabra de Dios. Por eso tenemos que seguirnos esforzando como ministro del Señor. Claro que sí, Diácono, y a mí, mira, me encanta, o no que me encanta, sino que parece una frase fuerte, dice, por eso les digo que se le quitará a usted el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Así es. Estamos llamados a dar fruto, ese fruto del amor, ese fruto de la solidaridad, ese fruto de la fraternidad, ese fruto de la evangelización, ese fruto de la unidad, hay que dar, no puede ser estéril. Bien, dichoso, dice la bienaventuranza del evangelista Mateo, dichoso los que trabajan por la paz, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Y cómo es posible que hay personas que realmente están ahí viviendo por vivir, existiendo por existir, pero tú te has llamado a una misión, tú te has llamado a hacer el bien, tú te has llamado, no te has llamado a vivir en una casa encerrada, aburrida, dando vueltas de la cocina a la habitación, de la habitación a la sala, a la cocina, a la sala, la habitación. No, no, no. Cambia ese mundito en medio de la nada. No se ría, diácono. Cambia ese mundito, fue importante salir. Oye, pero qué cosa este diácono. Llévenlo para allá, por favor. Entonces, no se puede vivir así en ese circulito. Hay que experimentar de verdad la belleza de la vida, del mundo, haciendo obra de bien, favores, haciendo obra de caridad, haciendo algún servicio en la iglesia. No puede uno hacer lo mínimo y una vida estéril. No, no, tú estás llamado a dar frutos, frutos abundantes, frutos jugosos, no frutos estériles como la viña de Israel que en vez de dar uvas hermosas, lo que Dios fue a gracia, una uvita inservible, ni para el vino. Por eso es importante que puedas echar para adelante. No le tengas miedo al éxito. avanza, crece, prospera, muévete, que tú verás cómo tendrás una vida realmente hermosa y fructífera. Así es. Bueno, vamos a pedir al Señor que nos dé a nosotros esa gracia de manifestar ese amor y que todo esto que hicieron aquellos criados a el hijo del propietario. Realmente nosotros podamos redimirlo con nuestro trabajo, con nuestro servicio, a aquello que todavía no ha llegado la palabra de salvación. Que nosotros realmente seamos fuertes en lo que es llevar ese mensaje de amor a cada rincón de cada país. No importa el país que sea ni el idioma que sea. Solamente hay que estar dispuesto y marchar hacia adelante. Que el Señor realmente encamina y le prepara lo que son los senderos para llegar a los lugares que necesitamos. Claro que sí, diaconazo. Mire, sabiendo que ese enviado es Jesucristo que ha venido a traer la salvación que ha venido a traer la vida eterna para todos nosotros y que estamos llamados a vivir con Él y servirle a Él. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en este su espacio, pastores con olor ovejas. ovejas. De nuevo con todos ustedes, apreciados televidentes, radio oyente, en este su espacio, pastores con olor, ovejas. En este segundo momento vamos a hablar precisamente de lo que estamos viviendo en este mes de octubre. Mes de octubre es el mes de las misiones. Por eso vamos a hablar ya en este segundo programa. Vamos a dedicarlo a este documento del Santo Padre para hablar de las misiones. Se acerca el domingo de las misiones y también vamos nosotros a hablar de este documento tan importante que ha escrito nuestro Papa Francisco. Vamos a ver, ¿cómo se titula el documento, Diácono? Corazones. Corazones fervientes, pies en camino. ¿De qué trata, Diácono? Bueno, eso es precisamente de la misión. O sea, un corazón que esté realmente vivo, ferviente en la cosa del Señor, es porque está dispuesto a caminar, a llevar ese mensaje que está viviendo en su interior a los demás. Esa es realmente lo que es ese mensaje que envía el Papa sobre las misiones. Hay que decir, claro que sí, hay que decir también que es el 97, mensaje de la jornada mundial de las misiones. Corazones fervientes, pies en camino, pies en camino. Claro está, dice el mismo mensaje, que la jornada mundial de las misiones este año ha elegido un tema que se inspire en el relato de los discípulos de Maús. Claro, Lucas 24, muy conocido, ese evangelio, sobre todo por la hermandad. Los discípulos estaban confundidos, desilusionados, pero el encuentro con Cristo en la palabra y en el pan partido, encendió su entusiasmo para volver a ponerlo en camino hacia Jerusalén y anunciar que el Señor había resucitado verdaderamente. En el relato evangélico, percibimos la transformación de los discípulos a partir de algunas imágenes subjetivas. Los corazones que arden cuando Jesús explica las escrituras. Los ojos abiertos al reconocerlo. Y como culminación, los pies que se ponen en camino hacia Maús. Hermoso pasaje. Yo siempre he dicho que el evangelio, el capítulo 24 de Lucas, es hermoso. Habla de la narración de los discípulos de Maús. Así es. Podemos ver que ese evangelista, Lucas, dedicó la mayor parte de su tiempo, de su relato, a eso lo que es la misión. Del trayecto de Jesús de Galilea a Jerusalén. Porque Jesús hizo muchas cosas en Galilea, pero lo duro y lo que realmente dejó el beneficio fue lo que él realizó camino hacia Jerusalén. Hacia Jerusalén, donde realmente fueron sacrificados todos. Y ese es el pueblo de Dios, Jerusalén, la amada Jerusalén. Claro que sí, Diácono. A mí me encanta cuando dice el documento también, corazones que ardían mientras caminaban. Y no ardía vuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras. O sea, cuando Jesucristo iba con los discípulos ahí caminando. Es como el Santo Padre quiere expresar con este camino hacia Maús acompañado de Jesucristo. Expresar también esos caminos que tienen que recorrer todos los misioneros y misioneras. Todos aquellos que anuncian el Evangelio de Jesucristo. Todos aquellos que están en algún lugar ya de misión. Hasta en estos días, Diácono, mire, hicieron varios cambios en la arquidiócesis. Y también están los sacerdotes y también incluso obispos moviéndose de un lado a otro. Son misioneros, van de una parroquia a otra. Unos van contentos, otros no tanto. Pero no hay que meterse ahí. Lo importante es que son misioneros y que van recorriendo diferentes lugares, diferentes parroquias. Todos estamos abiertos a eso precisamente. Yo recuerdo, Diácono, cuando me enviaron a los Alcarrizos, yo no iba tan contento, pero después me alegré. Sí. Entonces, en medio de la misión, en medio de la misión, en medio del pueblo, ahí en los Alcarrizos, tuve que hacerme uno con los habitantes de los Alcarrizos. Exacto. Después también, antes estaba en Vallaguana, para allá, para el Santo de Cristo de los Milagros, con un conjunto de capillas, como 30 capillas tenía eso. Sí, muchas capillas. Cuántas capillas. Uno se cansaba de recorrer cada día una capilla, ¿entiendes? Pero como quiera era hermoso, mucha gente buena, mucha gente amable, mucha gente servicial, gente que necesitaban también de esa celebración. A veces una lucha para llegar para allá, pero después que usted llega al diácono y le celebra, y esa gente, es verdad que usted tiene que sacrificarse un poco, pero todo ese pueblo vive. Alegría. Y eso da una satisfacción del deber cumplido y de la misión realmente que se realiza. Hermoso. Usted también ha estado en misión, Diácono. Sí, yo le puedo dar testimonio, padre, porque yo, al principio de mi diácono, yo estuve en esa zona y yo visitaba casi toda esa capilla por todos esos montes por ahí, por todos esos campos. ¿En qué zona? En la zona de guerra, Vallaguana, y todo eso con el difunto Consoró. Yo decía, yo me iba a los fines de semana y caminaba con él a celebrar, a visitar todos esos pueblos por ahí donde estaban las capillas. Y pasamos, eso es, yo soy una persona aventurera en ese sentido porque me gusta, me gusta la vegetación y me gusta tratar y estar de cerca con la persona y más con los humildes, como los humildes de Jesús, como los anahuíns, los pobres. Ah, pues si a usted le gusta la naturaleza, por ahí estaba contento, porque todo eso es monte. Sí, sí, eso es monte por ahí. Eso es monte y árboles, pero muy bonito, por cierto. Muchas personas bellas también, de corazones bellos. Así como usted cuando estuve, porque yo lo visité a usted también ahí en el Alcarrizo, y ahí yo vi que usted comenzó a subir su ánimo y se puso, como dice el título, corazón ferviente. Comenzó a crecer realmente y a llevar ese mensaje de amor ahí a su pueblo. Excelente, Diácono. Mire que dice la encíclica Evangelii Gaudium del Papa Francisco. El Señor resucitado es cercano a sus discípulos misioneros, camina con ellos especialmente cuando se sienten perdidos, desanimados, amedrentados ante el misterio de la iniquidad que rodea y que quiere sofocar. Por ello no nos dejemos robar la esperanza, no nos dejemos robar la esperanza. Así como esos discípulos de Maús estaban en cierto momento un poco tristes, un poco desanimados, y aparece Jesús en medio de ellos, como están viendo en pantalla. No nos dejemos dejar llevar y robar la esperanza. Aunque usted vea que el camino está difícil, ánimo, en cualquier momento el Señor te está acompañando y lo cambia todo. De verdad que sí, en cualquier momento aparece el Señor en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en la sociedad, en los acontecimientos, en el trabajo, por eso no, no te pierdas de eso. Es importante no dejarte desanimar. Mira que el maligno ha pedido permiso para probarte en el crisol, pero ánimo. Y aunque esté pasando por dificultad, supera esa prueba y verá cómo te vienen todas las gracias a vida y por haber. Dice también, de modo comprendemos mejor la afirmación de San Jerónimo, ¿entiendes? En estos días celebramos San Jerónimo, ese gran santo que habla de la Sagrada Escritura. Dice San Jerónimo, ignorar la Sagrada Escritura es ignorar a Cristo. Por eso el Señor nos introduce y es todo un caballero. Y nos da la gracia de profundizar y de meditar también. Y ojalá que podamos meditar en la Sagrada Escritura en esos momentos duros de la vida y tomar fuerza y tomar agua de los manantiales del Señor, de las Sagradas Escrituras. Sí, padre. La exhortación apostólica Evangelii Gaudium dice en su capítulo 86, el Señor es más grande que nuestros problemas. Estoy refiriéndome a lo que usted decía anteriormente, de que no nos dejemos robar la esperanza. Dice, el Señor es más grande que nuestros problemas, sobre todo cuando los encontramos al anunciar el Evangelio al mundo. Porque esta misión, después de todo, es suya y nosotros somos simplemente sus humildes colaboradores. Siervos inútiles somos de Dios. Hermoso, ¿verdad? Pero mire cuando dice también, el mismo documento, el mensaje del Santo Padre dice, los corazones fervientes por la palabra de Dios empujaron a los discípulos de Maús a pedir al ministerioso viajero que permaneciera con ellos al caer la tarde. Y alrededor de la mesa, sus ojos se abrieron y lo reconocieron cuando él partió el pan. El elemento decisivo que abre los ojos de los discípulos es la consecuencia de las acciones realizadas por Jesús. Toma el pan, lo bendice, lo partió y se lo dio a ellos. Este gesto ordinario del padre de familia judío, pero es que realizado por Jesús con la gracia del Espíritu Santo, renueva los dos comensales del signo de la multiplicación de los panes, sobre todo el de la eucalistía, sacramento del sacrificio de la cruz. Pero precisamente es el momento en el que reconocen a Jesús como aquel que parte el pan. No más palabras, honorable magistrado. Entonces, hermoso el pasaje, hermoso el mensaje del Santo Padre. ¿Qué usted tiene que decir para resumir, Diácono? Bueno, resumiendo, resumiendo. ¿Usted sigue siendo misionero? ¿Dispuesto a ir a cualquier parte donde la iglesia lo envíe? Claro, yo lo manifesté en día pasado que estoy dispuesto y así me siento con el ánimo de ir donde me envíen a misionar. No importa la peligrosidad. Bueno, pues yo lo felicito porque hay algunos que se están estancando y no quieren salirse de la parroquia, del confort y del altar y ya usted sabe. Pero ese tema es muy largo para tocarlo ahora. Así es, dice, ojos que se abrieron y los reconocieron al partir el pan. Jesús es la eucalistía y es el culmen de la fuente de la misión. Así que, para adelante. Excelente. Bueno, con este documento que tiene mucho, apenas lo hemos iniciado, señores, es un documento que tiene mucha sustancia. Tengo que decirle que sigan siendo misioneros de un grupo, de un lado, de un sector a otro, de una parroquia a otra, de un carisma también, evangelizar a otro. O sea que hay tanto para ser misionero. No solamente es ir al África, también aquí se puede ser misionero y en cualquier parte. Si hay que ir, se va. Pero también es importante ser misionero ahí donde la iglesia te envía, donde la iglesia te pide. Vamos a una breve pausa y retornamos con todos ustedes en este espacio, pastores. Como lo habéis. Gracias, gracias por estar ahí en sintonía en tu programa Pastores con Olor a Ovejas. Ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar al Santo Padre, donde nos va a ir introduciendo en este sínodo de la sinodalidad, pero también tiene la respuesta a esos cinco dubios, cinco dudas que algunos cardenales han preguntado. Y él da respuesta por medio de esta celebración, de esta homilía de apertura del sínodo de la sinodalidad. ¿Qué más dice, Diácono? Si, no, el Papa ha abierto a toda la pregunta aquí en este evento, el sínodo, realmente aquí se va a ver las preguntas que se le van a hacer, cómo él, con esa tranquilidad y esa paz, él da respuestas, unas respuestas realmente que llegan a los corazones y que realmente van a dejar satisfechos a aquellos que van buscando unas respuestas realmente de corazón y de solución a las situaciones que se han planteado. Lo cierto es que la iglesia se renueva, la iglesia es dinámica y la iglesia también es iluminada por el Espíritu Santo y también va avanzando en medio de las generaciones. Es cierto que es el mismo Evangelio, es cierto que es el mismo Magisterio, pero también las formas tienen de transmitirlo. Muchas veces la sociedad también ha cambiado y es importante ayornarse. ¿Qué quiere decir eso? Actualizarse. Y el Papa Francisco está buscando actualizar en medio y con la fidelidad siempre al Magisterio, nuestra iglesia católica, para que cada día pueda haber más hermanos, más jóvenes, más santidad y más también más oración y más fraternidad entre todos. Vamos a ver, Diácono, este video donde aparece el Santo Padre transmitiendo esa homilía desde la Basílica de San Pedro. El Evangelio que habíamos escoltado es precedido al reconto de un momento difícil de la misión de Jesús. El Evangelio que hemos escuchado está precedido por el relato de un momento difícil de la misión de Jesús, que podríamos definir de desolación pastoral. Juan Bautista dudaba de que él fuera realmente el Mesías. Muchas ciudades por las que había pasado, a pesar de los milagros realizados, no se habían convertido. La gente lo acusaba de ser un glotón y un borracho, mientras poco antes se lamentaba del Bautista porque era demasiado austero. Sin embargo, vemos que Jesús no se deja vencer por la tristeza, sino que levanta los ojos al cielo y bendice al Padre porque ha revelado a los sencillos los misterios del reino de Dios. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. En el momento de la desolación, por lo tanto, Jesús tiene una mirada que alcanza a ver más allá. Alaba la sabiduría del Padre y es capaz de discernir el bien escondido que crece, la semilla de la palabra acogida por los sencillos, la luz del reino de Dios que se abre camino incluso durante la noche. Queridos hermanos cardenales y queridos hermanos obispos, hermanas, hermanos, estamos en la apertura de la asamblea sinodal y no nos sirve tener una mirada inmanente hecha de estrategias humanas, cálculos políticos o batallas ideológicas. Que si el sínodo dará este permiso, si dará esta otra cosa, no, esto no nos sirve. No estamos aquí para celebrar una reunión parlamentaria o un plan de reformas. El sínodo, queridos hermanos y hermanos, no es un parlamento. El protagonista es el Espíritu Santo. No estamos aquí para hacer el parlamento. Estamos aquí para caminar juntos con la mirada de Jesús que bendice al Padre y acoge a todos los que están afligidos y agobiados. Partamos pues de la mirada de Jesús que es una mirada que bendice y acoge. La mirada de Jesús es así, la mirada que bendice y acoge. Veamos, en la primera parte, una mirada que bendice. Aún cuando experimentó el rechazo y encontró a su alrededor tanta dureza de corazón, Cristo no se dejó aprisionar de la desilusión. No se volvió amargado. No abandonó la alabanza. Su corazón cimentado sobre el primado del Padre permaneció sereno, aún en medio de la tormenta. Esta mirada de bendición del Señor nos invita también a ser una iglesia que, con corazón alegre, contempla la acción de Dios y disierne el presente. Y esta iglesia, en medio de las olas a veces agitadas de nuestro tiempo, no se desanima, no busca escapatorias ideológicas, no se atrinchera tras convicciones adquiridas, no cede a soluciones cómodas, no deja que el mundo le dicte su agenda. Esta es la sabiduría espiritual de la iglesia, resumida con serenidad por San Juan XXIII. decía así, ante todo es necesario que la iglesia no sea parte del sacro patrimonio de la verdad recibido de los padres, pero al mismo tiempo debe mirar al presente, a las nuevas condiciones y formas de vida introducidas en el mundo actual que han abierto nuevos caminos para el apostolado católico. La mirada de bendición de Jesús nos invita a ser una iglesia que no afronta los desafíos y los problemas de hoy con espíritu de división y de conflicto, sino que, por el contrario, vuelve los ojos a Dios que es comunión y con asombro y humildad lo bendice y lo adora, reconociéndolo como su único Señor. Le pertenecemos a Él y recordémoslo, la única razón de nuestra existencia es llevarlo a Él al mundo. Como nos dijo el apóstol Pablo, solo podemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos basta, solo Él nos basta. No queremos glorias terrenas, no queremos quedar bien a los ojos del mundo, sino llegar a Él con el consuelo del Evangelio para testimoniar mejor y a todos el amor infinito de Dios. De hecho, como dijo precisamente Benedicto XVI al dirigirse a una asamblea sinodal, la cuestión para nosotros es Dios ha hablado, ha roto verdaderamente el gran silencio, se ha mostrado, pero, ¿cómo podemos hacer llegar esta realidad al hombre de hoy para que se convierta en salvación? Esta es la cuestión fundamental. Esta es la principal tarea del sínodo, volver a poner a Dios en el centro de nuestra mirada para ser una iglesia que ve a la humanidad con misericordia, una iglesia unida y fraterna, o al menos que trata de ser unida y fraterna, que escucha y diáloga, una iglesia que bendice y anima, que ayuda a quienes buscan al Señor, que sacude saludablemente a los indiferentes, que pone en marcha itinerarios para instruir a las personas en la belleza de la fe, una iglesia que tiene a Dios en el centro y por consiguiente no crea divisiones internas ni es áspera externamente. Es así, una iglesia que arriesga con Jesús, es así como Jesús quiere a su iglesia, quiere así y a su esposa. Después de la mirada de bendición contemplamos la mirada de Cristo que acoge, mirada que bendice, mirada que acoge, mientras aquellos que se creen sabios no reconocen la obra de Dios. Él se alegra en el Padre porque se revela a los pequeños, a los sencillos, a los pobres de Espíritu. Una vuelta se había una dificultad en una parroquia y la gente hablaba de esa dificultad, decía cosas. Una anciana, muy anciana, una señora del pueblo, casi analfabeta, tuvo una intervención como si fuera un teólogo y con mucha humildad y sabiduría espiritual dijo lo que pensaba. Yo recuerdo en ese momento como una revelación del Señor y con mucha alegría. y me vino en mente de preguntarlo ¿y usted con quién estudió con Rollo Marín esa teología tan fuerte? Es la sabiduría del pueblo. Y así a lo largo de toda su vida asume esta mirada acogedora hacia los más débiles, los que sufren, los descartados. A ellos en particular se dirige diciendo lo que hemos oído. vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Esta mirada acogedora de Jesús nos invita también a ser una iglesia que acoge, abierta, no con las puertas cerradas. En una época compleja como la nuestra surgen nuevos desafíos culturales y pastorales que requieren una actitud interior cordial y amable para poder confrontarnos sin miedo. En el diálogo sinodal, en esta hermosa marcha en el Espíritu Santo que realizamos juntos como pueblo de Dios, podemos crecer en la unidad y en la amistad con el Señor para observar los retos actuales con su mirada. para convertirnos, usando una bella expresión de San Pablo VI, en una iglesia que se hace coloquio. Una iglesia del yugo suave que no impone cargas y que repite a todos, vengan, todos los que están afligidos y agobiados, vengan ustedes que están extraviados en el camino o que se sienten alejados, vengan ustedes que le han cerrado la puerta a la esperanza. La iglesia está aquí para ustedes, la iglesia de las puertas abiertas a todos, a todos, a todos. Hermanos y hermanas, pueblo santo de Dios, frente a las dificultades y retos que nos esperan, la mirada de Jesús que bendice y que acoge nos libra de caer en algunas tentaciones peligrosas, la de ser una iglesia rígida, una aduana que se acoraza contra el mundo y mira el pasado, la de ser una iglesia tibia que se rinde ante las modas del mundo, la de ser una iglesia cansada, replegada en sí misma. En el libro del Apocalipsis, el Señor dice, yo soy la puerta, estoy a la puerta y toco para que la puerta se abra, pero muchas veces, hermanos y hermanas, Él toca la puerta, pero desde dentro de la iglesia, para que dejemos salir al Señor con la iglesia a proclamar su evangelio. Caminemos juntos, humildes y vigorosos y alegres, caminemos siguiendo las huellas de San Francisco de Asís, el santo de la pobreza y de la paz, el loco de Dios, que llevó en su cuerpo las llagas de Jesús y para revertirse de Él, se despojó de todo. como es difícil como es difícil despojarse interior y exteriormente de todos nosotros y de las instituciones. San Buenaventura cuenta que mientras rezaba el crucifijo le dijo, Francisco, ve y repara mi casa. El signo nos sirve para recordarnos esto, que nuestra madre iglesia tiene siempre necesidad de purificación, de ser reparada, porque todos nosotros somos un pueblo de pecadores perdonados, las dos cosas, pecadores perdonados, siempre necesitados de volver a la fuente que es Jesús y emprender de nuevo los caminos del Espíritu para que llegue a todos con su Evangelio. Francisco de Asís en un periodo de grandes luchas y divisiones entre el poder temporal y el religioso, entre la iglesia institucional y las corrientes heréticas, entre cristianos y otros creyentes, no criticó ni atacó a ninguno. Solo abrazó las armas del Evangelio, es decir, la humildad y la unidad, la oración y la caridad. Hagamos lo mismo también nosotros, humildad y caridad, oración y caridad. Si el pueblo santo de Dios con sus pastores da una parte del mundo y si el pueblo santo de Dios con sus pastores provenientes de todo el mundo alimentan expectativas, esperanzas e incluso algunos temores sobre el sínodo que comenzamos, recordemos una vez más que no se trata de una reunión política, no es un parlamento, sino es una convocación del Espíritu. No es un parlamento polarizado, sino un lugar de gracia y de comunión. El Espíritu Santo muchas veces deshace a menudo nuestras expectativas para crear algo nuevo que supera nuestras previsiones y supera nuestras negatividades. tal vez puedo decir que por el momento que espero muchos frutos, los momentos de fruto del sínodo son los momentos de oración, el ambiente de oración con el cual el Señor actúa en nosotros. Abrámonos a Él e invoquemos a Él. Él es el protagonista, el Espíritu Santo. Dejemos que Él sea protagonista del sínodo y con Él caminemos con confianza. Llegados al momento final, hermanos y hermanas, queridos televidentes, entonces pasamos a la agenda de nuestra arquidiócesis de Santo Domingo, de nuestros obispos y también de nuestra iglesia dominicana. El día 30 de septiembre que sucedió diácono. Bueno, el primer encuentro alquidiocesano de coordinadores y subcoordinadores parroquiales, la hermandad y el apostolado de la oración. Ahí estamos viendo a Monseñor Amable Durán que tiene una devoción particular por el sagrado corazón de Jesús. A la mitra ya tiene un corazón y ahí están también diferentes sacerdotes. Eso es la capilla de la casa de retiro de las hermanas Sanchina. Ahí están todo el sagrado corazón. O sea que vamos a tener la hermandad del sagrado corazón para mucho. Si antes sin ninguna organización o poca organización creció, entonces imagínese usted ahora. Eso fue el 30 de septiembre. El día primero de octubre toma de posesión como nuevo vicario episcopal territorial del Santo Domingo Oeste. Ahí vamos señor Francisco Soria a posicionar al padre Federico, reverendo padre Federico Enrique Marcial Sánchez que toma posesión de esa vicaría territorial episcopal Santo Domingo Oeste. Felicidades señores. Ustedes saben que estamos abiertos también a la misión. Se había posicionado Monseñor Raúl Versosa y ahora tendrá otra misión de manera que nosotros somos misioneros nosotros vamos donde la iglesia nos envíe y porque muchas veces algunos obispos algunos sacerdotes duran mucho tiempo otras veces duran menos donde la iglesia lo necesite oren por Monseñor Raúl Versosa oren por el padre Federico para que cada quien en su misión lo haga lo mejor posible de manera que estamos hechos para eso para movernos y para ir donde la iglesia nos necesite ya con el día 2 de octubre que sucedió bueno la santa misa de cuerpo presente en memoria del padre juan carlo monje sánchez del opus dei esta celebración fue en la parroquia el buen pastor ahí está señores nuestra condolencia a la prelatura del opus dei ahí están todos ellos ahí están orando por ese padre el padre Juan Carlos monje sánchez que trabajó tanto aquí tengo yo que decirle que yo fui allá a la capilla de ahí de donde está la prelatura en el valle aquí y en santo domingo y realmente entraban y salían hermanos o sea que ya eso indica el trabajo que hizo indica la un apostolado fructífero que realizó el día 7 de octubre que tenemos diácono bueno ese día es especial el día 7 de octubre fue la peregrinación de la multimedia vida a la basílica nuestra señora de la alta gracia en Higüey claro que si todos los años hacemos esta peregrinación a Higüey entonces precisamente venimos de allá y ha sido toda una peregrinación hermosa ha sido una peregrinación como siempre la madre bendiciendo a su pueblo y a su heredad y claro la basílica cada vez más hermano cada vez más devoto y es una bendición de Dios el día 8 diácono que tenemos bueno ese día tenemos un kilómetro por la salud mental ahí le estamos dando ya la la el movimiento a lo que es la salud mental del ser humano después del 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 COVID esto se ha se ha agrietado mucho esa salud claro que sí la salud hay que cuidar de la salud mental por eso por eso vamos a participar en esa ha sido una actividad donde la pastoral de la salud ha iniciado y ha tenido realmente la iniciativa de hacer esta caminata por la salud mental de verdad que al final y al cabo de que todos estamos hay que orar también con todos esos hermanos para que puedan tener salud mental el día de hoy también monseñor José Amable Durán Tineo Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis Santo Domingo y Vicario Episcopal de Clero ha convocado también a todos los presbíteros de la Arquidiócesis al retiro sacerdotal muchos retiros hermanos muchos retiros hay para que cada quien vaya a su gusto retiro en el Centro de Formación Integral Juventud y Familia se fijufa retiro también la Casa María de la Alta Gracia retiro también en Barahona retiro también en el Monte de Oración y hay que orar por los sacerdotes para que podamos aprovechar al máximo cada uno de esos retiros nosotros los sacerdotes nos retiramos para recuperar fuerza ¿verdad que sí? así es y fortalecer el Espíritu de manera que cada uno de esos retiros es una gracia también tengo que pedirte que el día 15 el día 15 domingo 15 es nuestro gran telemaratón Televida prepárate para que aporte este canal es el canal que lo mantenemos todos todos mantenemos este canal los hermanos de la Arquidiócesis los hermanos de todas las diócesis porque se ve en todo el país ahí estamos viendo algunas imágenes históricas de nuestro canal Televida ya moderno ya hemos pasado a High Definition a HD de manera que tenemos todo un canal a la vanguardia pero hace falta siempre mantenerlo y ¿quiénes mantienen las obras de Dios? el pueblo de Dios el pueblo de Dios entonces por eso colabora participa apoya reza realmente en este telemaratón Televida y verás cómo nos va a ir a todos nosotros de maravilla con la gracia de Dios amén ¿qué más diácono? bueno yo creo que ahora lo que estamos esperando es la bendición suya oh pero ¿qué diácono es este? Dios mío pues vamos entonces a dar la bendición a todos ustedes especialmente los que están enfermitos para que la gracia de Dios descienda sobre ustedes sobre nosotros sobre este canal y esta plataforma de Televida el canal de la familia los multimedios vida el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre usted y la acompañe siempre amén pueden ir en paz demos gracias a Dios el Señor de Dios el Señor te la familia todos los principiantes en azúcar